Música Bueno, nunca llegó el man a arreglar el cable, ya pasaron 6 meses, así que vamos a ver que tan pasaron en Televisión Nación Nombre, otra cadena del H1N1 Una nota de oro, vamos a ver que sopa Chepaegui, mira, este sábado teníamos un asado con unos panas, puro tipo serio, cero maricoteos, pero mira Se canceló por el H1N1, se va a acabar el mundo, huían por sus vidas, pero después de eso, te toca el sectoral Por eso es que pasan las vainas aquí, por esta gente que anda desinformando, loco Hola, soy Vanessa Calviño, para hablarles de la alerta nacional por el H1N1 ¿Por qué es peligrosa? ¿Y cómo debes hacer para prevenirla? Y luego de esto, vamos con los avances de hoy de su telenovela Moisés ¡Archa la peste! ¡Horror! ¡Alerta! ¡Pendiente! Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente con el H1N1 ¡Vaya a vacunarse ya! En otras noticias tenemos que el Sultán ¡Torcha, aquí también! Llega a su gran final ¡Pínchelo! ¡Pínchelo! ¡Pínchelo con la inyección del H1N1! ¡Que está fucked up! Y ahora nos dejamos con adelante en el Suelta el Chiwis ¡Vamos, vamos! Y esta noche en Suelta el Chiwis Vamos a ver a qué famosos les dio a H1N1 Por ahí dicen que Honorio Cuidado, Honorio, que tiene un mal estornudo y te mata mi amola ¡Nombre, no! ¡Las cómicas, las cómicas! ¡Ay, Bob Esponja! ¡Tú como que tienes H1N1! ¡Está bien, Patricio! ¡Voy a vacunarme! ¡Cámon! ¡No, hombre! ¡Osana, Osana! ¡Eso sí! ¡Quecemos, amigos míos! ¡Porque las personas tomen las medidas necesarias para el H1N1! ¡Todas las personas deben ir a vacunarse al centro de salud! ¡Vamos a escuchar! ¡Hermanos míos! ¡Esto no es relajo! ¡Vacúnese contra el H1N1! ¡Vacúnese! ¡Toda esta gente va a vacunarse, hermano! Chuzo, al parecer la cosa es seria, loco ¡No, hombre! No, yo mejor ni salgo de mi casa No puede agarrar esa enfermedad a donde sea, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Ganamos! ¡Ya saben, hermanito! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganamos, hermanito! ¡Ganamos, hermanito! ¡Ganamos! ¡Ganamos, hermanito! ¡Ganamos, hermanito! ¡Ganamos, hermanito! ¡Alejate! ¡Tú no ves que hay que evitar contactos innecesarios por lo del virus ese del H1N1! ¡Y tú mírate cómo estás! ¡Todo mugre! ¡Lávate la mano con jabón con gel alcolado! ¡Bum! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡El más aseado! ¡Pues! ¡Y dos jabón! ¡Y a la cada, pues, pues! ¡Ey! ¡Ramiro! ¿Y tú suenas como raro? ¿Tú estás enfermo o qué? ¿Qué estás hablando? ¡Es una pendejao! Y eso es un moquillo leve ahí, es una pendejao. Oye, ahora yo me tomo una sopa continental y se me pasa eso. ¡Ay, la verdad! ¡Chuleta en tu padrina! ¡Por lo menos no puedes taparte la boca! ¡Tú no ves que así se contagia! ¡Estás jodido, jodido! No sé qué veces, ¿sabes? Que vengo del figal y de ver el juego y vaina... O sea, ahí sentía el pecho como apretado, loco. No podía respirar, loco. Tiene que ser que el poquita aún sigue lleno, hermano, por loco. ¡Y tú fuiste a donde estaba esa época de gente! ¡Y encima fuiste enfermo! ¡Tú no ves que así es como se contagia! ¡Ah, no! ¡Claro! ¡Y ahora vienes a tocarme a mí! Hermano, tú deberías ir a un centro de salud, ¡A cualquiera del más cercano! ¡Mirate esos síntomas, Ramiro! Pero... Pero eso quiere decir que me voy a morir. ¡Me voy a morir! ¡No, no me quiero morir! ¡Y la podrítica de Amado! Ey... Esto... ¿Podemos hacer como si esta vena nunca pasó? Sí, sí, sí. O no, que no ha pasado nada, no ha pasado nada. Vamos, vamos al centro de salud a que nos inyecten. Permiso, 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 permiso. Ey, pero tú no estás viendo que hay menores de edad y ancianos en la fila. ¿Tú te quieres escolar, pelaco? ¡Que yo pa' contigo! Sí, 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 sí. Yo soy un gaso rento. ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! Permiso. Ey, Ramiro. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Tú no ves que hay que darle prioridad a las mujeres embarazadas, a los niños, a los ancianos y a las personas de salud? ¿Qué es eso que está diciendo? No, que me estoy muriendo. ¡Estás sembrando el pánico, hermano! ¡Haga su fila! ¿Tú me estás diciendo a mí que yo formé esa fila? Tú estás como loco. Mejor vamos a la farmacia. Me compro 20 cataflán, 45 aspirinas y un fraco mesofín. Tiempo en la escuela, loco. ¿Estás loco de no hacer formar esa fila? ¡No te automediques! Ey, señores. Ustedes que están en la casa, no sean como este viejo. Vayan, inyectense. Tienen que vacunarse. Cero maricoteo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!